Hola a todos, jugando FIFA 2015, es la primera vez que juego FIFA 2015 en la tablet, bueno, también recuerdo el video de cuando fui contra Tigres, la final, en América contra Tigres, aunque ya soy aficionado al Atlas porque en América para mi ha sido el peor que está en la tabla general. Va en octavo lugar y por lo normal debería ir en primer lugar con todos los partidos que ha ganado, ha ganado seis partidos de hasta ahora, bueno pues, vamos, estamos en la liguilla, vamos contra Chiapas en cuartos de final, ah no, verdad, que vamos contra el América en semifinales, que ya le ganamos a Chiapas 4-0, bueno pues, vamos a empezar ahorita, eh, vamos a tener que cargar el juego, listo, ya ponle. Y va 15, Ian Messi, Leo Messi, no puedes, como pueden ver soy el Atlas, ahí está, aquí está el América, no puedo escoger otro equipo, porque a fuerza tengo que ir contra el América en semifinales. Un, un, alguien se quiere ir de mi equipo, le voy a decir, que, le voy a decir, o te quedas, o te obligo a quedarte, tonto. Vamos a esperar a que cargue los consumibles, 33 contratos. O te quedas, 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 y luego él, supongo que me quedo. Vamos a ver la plantilla de la América, vamos a ver cómo han estado, uh, se ve que va a estar difícil el partido, eh. Me ponieron en semifrofesional, vamos a ir contra la América, vamos a ver si le ganamos a las águilas. Atlas, hay que empezar ya, versus América, es visitante. Los trajes del América. Arturo, ¿por qué te echaste un pedote? Oye, claro que no, tú estás moviendo en un banco. Moviendo, bueno, graba la pantalla, porque ya casi empezamos el partido. Oh, pero si no hay que entrar. Según que vamos a jugar en la casa de las águilas, o sea, en el Estadio Azteca. Y ya sabemos esto. Vamos, vamos a empezar, ya vámonos a empezar. Y pues el América va muy, en este juego, el América va muy bien en la tabla, eh. Va en segundo lugar. Aquí viene Romo, está el primero, vamos, vamos a Atlas, vamos a Atlas, está el primero tiro de esquina. Hay primer tiro de esquina para mí. Vamos a ver si lo metemos. Pues está el ataque del América, vamos a ver si no me meten gol, que el América va muy bien en la tabla general. No, 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 ¿por qué? No, 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 la fallaron. ¡Mensos! Vean esto. Como la falla. Vean cómo le tiran, horrible el disparo. Según lado. Bueno, pues aquí va a aparecer este jugador. Ya, vamos a marcar, ¿no? Yo me harto cuando no podemos marcar. Miren, ahí está el gol. Pues el tonto portero me la agarra. Ahí está Zambuesa, que falló el disparo de ahorita. Ya, cuando no puedo marcar es cuando me harto. Y miren, aquí está el gol. No me salió el gol. Permítame tantito, porque me dio un poco de comezón. Ya. ¡Adiós! Ya no le dije adiós. Si vieron, ese es el taconazo. Ahorita les voy a enseñar cómo poner esos legates. Tiene el sombrerito, ahí anda. ¡Esa mano! Aquí viene el Lurio Peralta. El mejor jugador de la América. Eso que vieron, chicos. Gente que me mandaron un mensaje, porque tengo Whatsapp. Ahí. ¿Dónde estábamos grabando? Un marmares. Raro, ¿no? Tal vez sea su novia. No se ha dado por vencido y ahí tiene su premio. Buen pase. Dile la verdad. Mira, ahí está el gol. ¡Ay, arquerote de la América, eh! La repetición del gol. Del casi gol, no. Bien, espera. No le puedes arrepentir. Última jugada, según. Vamos 0-0. Ya le hemos agarrado al partido. Así que, si le agarramos al partido, no me preocupa mucho, eh. Aquí vemos a... Los de la América. Ya, ya me arde, eh. Para instalarlo necesitas casi un llivo. Ya me arde, eh. Ahora sí, ya a marcar. Es que los de la América son algo difíciles. Por eso es que me mandan quite y quite. ¡Es peral! ¡Es peral para mí, chicos! Voy a tirar mi número 24. Penal, eh. A ver si lo mete. ¡Gol! 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 De Atlas, señores. ¡Gol! Ya ponle a la cámara, por favor. Ahí vemos a un jugador de la América diciendo, no, ¿por qué? Gané la definición del número 24, que no sé cómo se llama. El del Atlas, el número 24. Engañar al portero, eh. Estamos ganando. Uno a cero. Vamos a ver. Eres mejor. Paula Aguilar. Bien cortado, equipo. ¡No, no llega el Oribe! ¡Maldito Oribe! ¡Ya me empataron, Dios! ¿Qué? ¿No habías metido una? Sí, pero ya me empataron. Bueno, pues, ya tenemos que desempatar. ¡Niii! Ya tenemos que empatar. Ahora. Definitivamente. Ahora. Mira. El Oribe mete el gol. El Oribe es bien piscifaltoso, eh. ¿Por qué me dicen adiós? Tenemos que ganarle a la América para pasar a la final, eh. ¿Y contra quién va a ir en la final? Contra el Pumas. No es cierto, voy a ir contra... ¿Quién? ¿Atlas? No, voy a ir contra el Tigres. ¡Fum! Adiós, señor mío. Piden P. ¡Ese penal! Me empujaron ahí en el área. Uno a uno. La América. No quiero que pasen las... Tontas semifinales aquí. Ni siquiera en el FIFA hay que eliminar a la América, ¿no? No, ni siquiera. Y en los aficionados de Minecraft les espero una sorpresa. Sí, ahorita vamos a jugar Minecraft. Pero en otro video. El siguiente es este. Aquí la tiene. Ya me la quitaron. Minuto 86, tengo que desempatar ya. Este es... No, malditos americanistas. Este es... Malditos americanistas. Este es para los aficionados al fútbol. Casi me desempatan los de la América. Tenemos que desempatar ya. A ver si desempatamos en dos minutos. Me da un chiste de eso. Ya, 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 por favor. No, desempate. Mala suerte. Última jugada. Último de esquina. Vamos a ver si lo metemos. ¿Cuánto falta? Poquito. Un minuto, ¿no? ¡Chin! Empates. Bueno, pues... Vendremos. Luego nos veremos, chicos. Aquí lo jugamos. Contra la América quedamos uno por uno. Así que... Vamos a ver si otro día... Si mañana... Agarramos el juego y desempatamos. ¡Chao!